en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta mesa de aportaciones, aprender el sistema acusatorio a través de casos prácticos en la voz de defensores. El día de hoy ya se encuentran con nosotros los otros dos integrantes de esta mesa, el doctor Rodolfo Laguardia García. Buenas tardes, Rodolfo. Hola, David. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes a todos. Bien, bien, gracias. Y nuestro estimado amigo también, el maestro Luis Olisuelo Lamba, Valderas Paredes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo están? Buenas tardes, Rodolfo, David. Qué gusto. Igual con el gusto de saludarlos y de saber que se encuentran bien. Y bueno, pues ya darle cabida a esta una mesa más con un tema muy, muy interesante que el día de hoy nos trae el maestro Luis Olan Valderas. Se abordará el tema de desistimiento del juicio amparo. Adelante, mi estimado Luis Olan, te escuchamos con este tema. Y como no, pues nuevamente buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros amigos de la barra. Y efectivamente, en esta ocasión me toca platicar con ustedes acerca del tema del desistimiento de la demanda de amparo. Quisiera yo empezar diciéndoles que el desistimiento de la demanda de amparo en realidad es un acto abdicatorio. Es decir, por el cual se abdica de. Como siempre, me gusta ir a las raíces griegas y a las latinas para saber de dónde vienen los vocablos que utilizamos. Y en el caso concreto del verbo desistir, vemos que su origen es de tipo, es este latino. Y deviene de la palabra latina desistere. Esta palabra significa abandonar, dejar de hacer algo y de darle trámite a algo que se tenía planeado. Efectivamente, como lo vengo mencionando, entonces es un dejar de hacer, es abdicar. Si en este caso hablamos de que el desistimiento va sobre la demanda de amparo, en otros términos sería una abdicación sobre la demanda de amparo, misma que desde luego ya debemos de tener presentada, ya debió haber sido admitida y encontrarse en trámite en alguna de las facetas correspondientes. Yo quisiera decirles que a pesar de la importancia tan grande que tiene el desistimiento de la demanda de amparo, si hacemos nosotros una revisión detallada paso a paso de la ley de amparo, pues no vamos a encontrar mucho material. De hecho, si nosotros quisiéramos encontrar un título, un capítulo o un apartado específico que hablara del desistimiento de la demanda de amparo, no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Sino que de forma muy curiosa, la única mención que yo pude localizar en la ley de amparo se dirige al contenido del artículo 63 de la ley de amparo, que si apreciamos nosotros, se trata justamente del título primero y específicamente de las reglas generales en su capítulo séptimo. Y por extraño que pudiera parecer, este artículo forma parte del capítulo del sobreseguimiento. Es decir, el desistimiento de la demanda de amparo para efectos de la ley específica se le entiende referido de manera especial a la figura del sobreseguimiento. Sobreseguimiento que sabemos que es una forma anticipada de terminar con un proceso sin que se entre al fondo del asunto. Pero que sin embargo, es una forma de extinción de la acción. En el caso concreto sería una forma de extinguir la acción de amparo o de extinguir esta acción constitucional. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos del desistimiento, pues deberemos de enfocarnos y deberemos de estudiarlo como una forma determinación de la acción de amparo. La cual, como su propia naturaleza lo menciona, si bien no termina de fondo, pero sí puede dar lugar a que no se presente una nueva demanda de amparo. El caso concreto que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, o la hipótesis específica, es que existe un caso penal, desde luego, en donde contamos ya con una sentencia condenatoria de primera instancia. Bueno, un dato importantísimo. Existe una persona que se encuentra privada de su libertad. Este es un dato muy importante. A esta persona privada de la libertad ya le ha sido dictada una sentencia de primera instancia, la cual ha resultado condenatoria. Por lo tanto, ante la inconformidad con la misma, este condenado, este sentenciado, ha tomado la decisión de inconformarse y de promover el recurso de apelación. Sin embargo, lamentablemente, no le ha sido favorable este recurso ordinario. ¿Por qué? Pues porque le han confirmado la sentencia condenatoria. Más adelante, por tratarse de una sentencia condenatoria, el paso que sigue es el de promover una demanda de amparo directo, la cual, desde luego, le tocó conocer a un tribunal colegiado en materia penal. Bueno, pues es el caso que se encuentra en trámite este juicio de amparo, y por algún motivo, el que ustedes quieran, el imputado o los imputados, toma o toman la decisión de desistirse del juicio de amparo. Sobre este punto, yo quisiera hacer una pausa, y me gustaría recordar que el artículo 17 de la ley de amparo es el que regula los plazos para la promoción de los juicios de amparo. Nosotros sabremos, desde luego, que como regla general, se tiene el plazo de los 15 días. Sin embargo, el propio artículo 17 cuenta con cuatro fracciones, las cuales marca como excepciones. En esta ocasión, yo me quiero ocupar únicamente la que está prevista en la fracción número 2 de Romano, que trata precisamente cuando se, la voy a leer, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, esta podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. Entonces, bueno, en la hipótesis que estamos manejando nosotros, nosotros tenemos, ya lo dije, a una persona privada de su libertad, con sentencia condenatoria a primera instancia, con firmatoria en segunda instancia, y ya en instancia de amparo, ya a nivel o en cancha de amparo. Estábamos ya en ese grado de avance, y definitivamente, por algún motivo, el quejoso decide desistirse de la demanda de amparo. Este desistimiento de la demanda de amparo lleva como consecuencia el que se sobresea la acción de amparo ya ejercida, ya ejercitada. Sin embargo, vamos a pensar en dos hipótesis. Vamos a pensar, uno, en que contó con una defensa que no fue una defensa adecuada, llega una segunda defensa, al analizar el estatus, el alcance, el cuidado, el manejo técnico de la demanda de amparo, se percatan de que no es la vía, no es la forma, y que probablemente no van a alcanzar el objetivo que se plantean, que es precisamente el otorgamiento del amparo, ya para efectos ya de fondo. Entonces, esta segunda defensa precisamente toma la decisión, junto con el quejoso, de que se haga el desistimiento con el fin o pensando que van a promover una nueva demanda de amparo. ¿Por qué? Porque se encuentran todavía dentro del plazo de los ocho días previstos específicamente por la ley de amparo. Así lo hacen. Así lo hacen. Sin embargo, al momento en que promueven esta segunda demanda de amparo, pues resulta que el tribunal colegiado, acuérdense que por motivo de antecedentes, cuando promuevemos un amparo, una revisión, si promuevemos algún o otro relacionado con el mismo asunto, por antecedentes le va a recaer a la autoridad a la que ya le tocó conocer. Y esto es con el fin de que no existan determinaciones contradictorias. Por lo tanto, resulta que el mismo tribunal colegiado de circuito en materia penal que ya había conocido del primer amparo, pues le toca conocer del segundo. Y como de los antecedentes que obran ante el propio tribunal colegiado, pues aparece entonces que esta acción de amparo ya había sido intentada, se incurrió en el desistimiento de la misma y por lo mismo es que hacen valer el contenido de la fracción décimo tercera del artículo sesenta y uno de la ley de amparo, que se refiere al acto consentido. Es decir, aquel acto reclamado que no haya sido hecho valer en tiempo o bien sobre el cual se ha hecho manifestación en el sentido de estar de acuerdo o que puede entenderse de forma tácita es a la que se refiere esta fracción décima tercera. Estamos hablando desde luego de las causales de improcedencia del juicio de amparo. Ante esta segunda resolución del juicio de amparo... Y por eso la Ciudad de México con Raúl Torres, mi compañero corresponsal en México... Ya se nos metió ruido, creo, ¿no? No sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos, Roy. Sí. Ah, perfecto. Sí, les decía entonces que ya tenemos en este momento una resolución de sobreseguimiento dictada en primer lugar por el tribunal colegiado y en un segundo momento tenemos otra por sobreseguimiento basada precisamente en esta fracción que es la décimo tercera que se refiere al acto consentido con un motivo de improcedencia del acto reclamado. En la hipótesis que sigo manejando resulta que se hace valer el recurso de revisión que de inicio pudiera sonar un poco extraño porque decimos oye, no se te olvide que estamos hablando del amparo directo y que el amparo directo es un instancial. Sin embargo, debemos de recordar que según las previsiones de la ley de amparo actual o vigente pues existe la posibilidad de promoverlo de instancialmente es decir de que quepa la tramitación de recurso de revisión en aquellas ocasiones en donde hay varias hipótesis pero una de ellas es en donde se plantee la inconstitucionalidad de algún artículo de algún artículo. Bueno, en el caso al que me vengo refiriendo se plantea que la previsión del artículo sesenta y uno fracción décima tercera de la ley de amparo tiene precisamente este contenido inconstitucional y por tal motivo es que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le toca conocer justamente de este caso. Ahora me gustaría también hacer algunas referencias primero al artículo sesenta y tres que como ya lo mencioné en su fracción primera es la que se refiere al sobreseimiento al sobreseimiento y que en su fracción primera más en específico se habla de que el quejoso desista de la demanda si me lo permiten voy a leerlo voy a leerlo dice artículo sesenta y tres el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando fracción uno el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca este requerimiento y más adelante en caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días ha percibido que de no hacerlo se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio hay un segundo párrafo que es el que se refiere a los amparos agrarios y en donde si bien existe un desistimiento por parte de los ejidos o de los núcleos de población se sujeta este desistimiento al requisito de que haya un acuerdo expreso por la asamblea general entonces la problemática que se plantea en este caso es la siguiente si existe un desistimiento de amparo y si se promueve un segundo amparo como es la hipótesis que vengo manejando si esto trae como consecuencia automática que el segundo amparo sea sobreseído también y esto no obstante que haya sido promovido el amparo dentro del plazo de los ocho días ocho años perdón a que se refiere el artículo diecisiete de la ley de amparo hay que recordar que el sobreseguimiento es un instituto jurídico que pone fin al juicio y por ello es que la ley de amparo como lo acabo de leer hace un momento pues toma algunas precauciones no basta simplemente con que se presenta un escrito de sobreseguimiento se le dé trámite y que automáticamente se opere el mismo sobreseguimiento bueno sobre esto quisiera yo hacer algunas consideraciones con ustedes lo primero que está exigiendo el artículo sesenta y tres en su en su fracción uno es que se le deberá de notificar personalmente al quejoso ¿por qué? pues porque él es el accionante del amparo es decir no basta con el solo hecho de promover por escrito de que aparezca la firma del quejoso y que el escrito y la firma contengan esta esta manifestación no hay que olvidar que la hipótesis que vengo manejando es la de una persona que se encuentra detenida que se encuentra privada de su libertad y que como lo sabemos es uno de los estatus de mayor de mayor vulnerabilidad en que se puede encontrar un ser humano ante esta situación es que el propio artículo 63 de la ley de amparo exige que no basta con recibir la simple solicitud de desistimiento sino que además este intento o este deseo de desistimiento le deberá de ser notificado de manera personal al propio accionante del amparo es decir al quejoso y debido a que el mismo se encuentra privado de su libertad este y por lo mismo no está en condiciones de trasladarse directamente al tribunal colegiado pues cuál es el procedimiento que habrá de comisionarse a un actuario con el fin de que se interne al lugar en donde se encuentre privado de su libertad el quejoso y no solamente se le va a pedir que ratifique el escrito no solamente se le va a pedir que sea un trámite oficioso un trámite sin mayor importancia hay que atender a las consecuencias ya dijimos que si este desistimiento se tiene por bueno la consecuencia es el sobreseguimiento y el sobreseguimiento a su vez es la terminación de ese juicio de amparo y por lo tanto la extinción de la posibilidad de que se haga un nuevo ejercicio de esta acción constitucional por lo tanto a nivel de la propia ley de un lado es que se pedirá que se ratifique el escrito sí es decir que de viva voz o de propia voz el quejoso exprese manifieste y ratifique que esa es la intención que tiene sin embargo a nivel jurisprudencial se incluye un requisito adicional es decir no basta con el solo hecho de que ratifique sino que en un momento previo a este el enviado en este caso el tribunal colegiado tendrá que explicarle la naturaleza del acto tendrá que explicarle las consecuencias que va a traer su desistimiento por un lado pero especialmente la ratificación y por lo tanto no simplemente es llegar y tomar la razón de que se frente a mí se encuentra la persona quien dijo ser el quejoso y que por lo mismo me está ratificando no deberá de ser toda una diligencia en donde lo va a identificar le va a notificar le va a informar que el tribunal colegiado ha recibido este escrito el contenido del escrito el significado el alcance y las consecuencias que van a traer este desistimiento y una vez explicado todo lo anterior y después de serciorarse de que ha comprendido la naturaleza y el alcance del acto solamente así es que le preguntará si ratifica o no hay varias posibilidades ante esto una de ellas es que el quejoso diga si estoy de acuerdo si ratifico otra es que diga no lo ratifico otra es me opongo a la ratificación o incluso ha habido casos en donde en ese mismo momento puede denunciar que no se trata de su firma que se trata de la firma impuesta por alguien más quien no sabemos es decir lo que está buscándose a nivel jurisdiccional a nivel legislativo a nivel jurisprudencial es que existe una certeza en la decisión que está tomando el quejoso ya que es un acto abdicatorio como lo indiqué en un inicio y por lo tanto debe de haber el aseguramiento de que se trata de un acto de claro entendimiento y de precisa manifestación por parte del quejoso en este desistimiento se involucran derechos humanos tenemos un lado que se involucra el derecho humano al debido proceso pero también por el otro lado se involucra el 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 de seguridad jurídica ahora hablando sobre el desistimiento hay que mencionar que existen desistimientos totales y existen desistimientos parciales los desistimientos parciales pues pueden recaer por ejemplo en al el nombre de alguna autoridad responsable que puede ser una ordenadora que puede ser una ejecutora puede tratarse a lo mejor del desistimiento de algún concepto de violación o puede tratarse de un desistimiento puro y llano y entonces por lo mismo afecta el 100% de de la de la acción intentada una segunda protección o un segundo límite que se está poniendo en favor del quejoso en estos casos es precisamente el que exista un plazo concedido de tres días para que se lleve a cabo esta ratificación y se menciona que si dentro una vez notificado una vez transcurridos estos tres tres días sin la ratificación por parte del quejoso se tendrá por no ratificada el desistimiento y por lo tanto el trámite del asunto va a seguir adelante con todas sus consecuencias de esta forma cuando va a ser procedente el desistimiento de la demanda de amparo bueno en primer lugar siempre y cuando que se le notifique al quejoso que se le haya explicado la naturaleza de su solicitud los alcances de la misma y las consecuencias perjudiciales que pueden llegar a causársele que se les ha explicado de manera extensa y minuciosa y solamente después de todo lo anterior es que se le va a a recabar el sí o el no y puesto que todo esto va a traer como consecuencia en su momento el que se resuelva un desistimiento de la misma demanda aquí hay un tema de gran importancia que es realmente al que al que quiero que lleguemos todos sucede que estamos hablando nosotros de algunas hipótesis en donde está detenida la persona en donde nos encontramos dentro del plazo de los ocho años para la promoción de este amparo pero también ya en la hipótesis más específica que nos ocupa porque bueno les quiero compartir de una vez el número de la jurisprudencia que es la que nos va a servir de base para para este para consultar en en particular el criterio que que vamos a a sostener miren se trata de una jurisprudencia de la undécima época que tiene como número de registro el veinte veinticuatro setecientos ochenta y nueve lo repito veinte veinticuatro siete ochenta y nueve es una jurisprudencia emitida por la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación el título de la misma es desistimiento del juicio de amparo cuando se trata de personas privadas de la libertad solamente genera la improcedencia de un juicio de amparo posterior por consentimiento del acto reclamado si al desistirse del primero no reservaron su derecho de promoverlo con posterioridad yo creo que aquí ya entro a a dar la clave de del tema miren a mí me ha tocado ver casos en donde existe algún proceso penal y en ese proceso penal se encontramos pluralidad o multiplicidad de imputados de procesados de de condenados y que pues no sé al momento de promoverse alguna apelación pensemos que eran diez los procesados y y condenados alguno obtuvo la apelación o alguno obtuvo el amparo o varios de ellos y sucede que pues a lo mejor la defensa que intentó alguno de ellos no no la pensaron no la consideraron los demás y que finalmente si obtuvo el amparo alguno de ellos y que por lo tanto pues en un acto de sencillez habría que revalorar si continuamos o no con nuestra demanda de amparo y por lo tanto tomando el beneficio aquí sí de que tenemos ocho años para promover el amparo lo que nos dice esta jurisprudencia que les estoy compartiendo es lo siguiente mira el desistimiento es una es un instituto sumamente importante sumamente importante porque trae las consecuencias de llegar a caer en el sobreseguimiento entonces como no queremos que esto pase en automático porque puede traer consecuencias catastróficas hay sentencias de 40 años de 50 de no sé de consecuencias catastróficas por ese motivo vamos a poner algunos filtros o algunas medidas de seguridad en la propia ley de amparo pero en este caso la jurisprudencia en comento lo que nos dicen los ministros de la corte es oye si te vas a desistir de la demanda de amparo y tu intención es ir y es y venir a promover una posteriormente pues así dilo vengo y me desisto de esta demanda de amparo porque es mi intención promover una nueva esta es la forma de salvar el tema esta es la forma en que los ministros de la corte nos dicen ojo si te puedes desistir de forma parcial de forma completa si te van a a sobreseer el primer amparo pero si tú dejas la reserva de que vas a intentarlo por segunda vez o por tercera o por cuarta no sabemos siempre y cuando estés dentro del plazo de los ocho años de esa forma eliminas el peligro de que la próxima demanda que le toque conocer al propio eh eh tribunal colegiado pues pues que te lo vayan a este a sobreseer hasta aquí yo quisiera parar mi comentario me gustaría escuchar por favor sus comentarios gracias perfecto Adelante Rodolfo hola nuevamente buenas tardes qué gusto de volverlos a encontrar en esta sala virtual Roy Luis muy muchas gracias por tu exposición me parece que es un tema muy importante para los justiciables en la medida de lo que se ha conocido como el desistimiento de la instancia pero no de la acción en materia civil y que como conocemos es la supletoridad del código federal de procedimientos civiles de la ley de amparo entonces efectivamente el alto tribunal sostuvo eh en el criterio que acabas de mencionar una circunstancia que me parece no es graciosa como todos sabemos que pues la jurisprudencia y los criterios tienen un propósito específicos que es el de interpretar la ley y entonces el artículo 65 de la propia ley de amparo en la última línea creo que nos da la luz a lo que tú Luis has venido expresando muy aceptadamente que es la garantía de que no exista duda sobre la actualización de la causal de sobreseguridad ¿qué significa eso? que no es no exista absolutamente ninguna duda de que cuando el quejoso comparece voluntariamente o en su caso visitado en la reja de práctica se la ha explicado y no es una actuación meramente formalista o simplemente de ven y fírmale aquí porque te desististe y no conoce las consecuencias de poder volverlo a promover me parece que ese es un elemento fundamental y me parecería también Luis David amigos que lo lógico sería que cada vez que el actuario del juzgado de sede constitucional de distrito o de colegiado va a la reja de prácticas o en su caso recibe para ratificación de un de una para desistimiento de un amparo indirecto o directo necesariamente tendría que incluir este este criterio que tú has mencionado Luis me imagino que el actuario tendría que por lo menos para un término de certidumbre de garantía es poderle decir oye tú tienes ocho años te estás desistiendo ahorita conoce las consecuencias estas son las consecuencias pero ten la lógica de que si tú ahorita dices que vas a desistir por esta por esta instancia pero no de la acción es decir vas a promoverle el día último de esos ocho años pues tendrás oportunidad y legitimación entonces si es muy importante que el justiciable tenga en este caso el quejoso que tiene ambas cachuchas en esa circunstancia pueda tener la información completa de poder justificar este tema de suerte tal de suerte tal de que estas decisiones o estas constancias actuariales de visita a los centros penitenciarios o de recepciones en las salas de los juzgados para ratificar pudieran contener todos y cada uno de los requisitos mínimos mínimos de certidumbre porque me imagino que no habrá uno sino muchos quejosos muchos justiciables que por un mal consejo por una mala asesoría desisten pensando que pueden volver a interponer o desisten pensando o cansados atribulados y en este caso atribulados de la pesadumbre de la condena de las circunstancias que no les favorecieron el juicio pero aquí es y creo que todos los que hemos estado en el sistema identificamos Luis David que en el caso y en la hipótesis que tú estarás proponiendo Luis de muchos co-sentenciados muchos co-procesados unos llegan antes a la meta de la sentencia y no salen bien librados pero luego nos vienen las nuevas reflexiones y nos vienen los nuevos criterios de jurisprudencia interpretaciones constitucionales interpretaciones de la legalidad de algunas porciones normativas que en el año 7 en el mes 11 sale publicado un criterio que puede dar la oportunidad no sólo de entrar a la reposición de ese procedimiento sino al contenido del de poder ganarlo inclusive de fondo por una violación a los derechos humanos recordaremos que en muchos de los procesos penales del sistema mixto abandonado no se requería no se requería o se entendía no necesaria por ejemplo la ratificación del perito institucional recuerdo como sentenciaban sin que esos peritos institucionales los peritos de las procuradurías fueran a ratificar sus dictámenes o fueran citados a declarar en la sede del juzgado de distrito de procesos penales o en la sede del juzgado y luego vino un criterio de la primera sala donde decía a ver el hecho de que sean institucionales no significa que tuvieran que ratificar y ese simple criterio permitió que muchos procesos se repusieran como una nueva oportunidad tal vez con una margen muy delgado pero con la oportunidad de repreguntar de hacer contradicción en ese sistema mixto al perito de por qué había llegado a esas conclusiones entonces se daba una oportunidad adicional y esto es importante precisamente por el hecho de que aquellos que piensen que una buena asesoría o buena oportunidad es interponer ese desistimiento por más por más que lo pueda lo pueda ratificar tiene que ser esto es como como un consentimiento informado tienes lo vas a hacer pero tienes que estar cierto de lo que de lo que estás proponiéndome a mí con sus consecuencias legales solamente terminaré cuando decía yo que el criterio de el criterio que Luis había nos había participado es muy ilustrador es decir puedes desistir con una condición manifiesta que lo vas a volver a interponer que no lo estás consintiendo el acto y lo más importante que vas a ser oportuno dentro del término que te corresponde en estos ocho años que ha referido el 65 dice el sobreseguimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado que duda cabe cuántas veces hemos visto que serán causables de sobreseguimiento por amparos fuera de término cuando el acto reclamado es notoriamente inconstitucional o notoriamente legal y dice ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable ordenarlo o ejecutarlo y aquí es donde es la parte que yo comentaba Luis y sólo podrá decretarse cuando no exista duda es decir quién no tiene de quién no debe de tener duda de la actualización de la causal de sobreseguimiento es decir de la voluntad expresada ante el actuario de que hay un desistimiento por parte del quejoso el tribunal el tribunal no hay más ellos son los que no deben de tener y ante la duda qué sería qué sería lo lógico no señor actuario vaya y explíquele completamente y dígale de este contenido de esta jurisprudencia y dígale que será su última oportunidad y que de desistirse pasará pasará a otro estado por eso es que este criterio que tú mencionas Luis me parece que tiene esta porción normativa de no exista duda como siempre Luis te felicito muy clara tu exposición muy importante sobre todo porque yo me pensaría Luis y para aquellos que no les dieron a conocer la jurisprudencia o que el quejoso dijo si ya no quiero saber nada y firmo el acta y se acabó esto ¿qué pensaríamos? ¿qué pensaríamos? ¿qué podríamos llegar a pensar nosotros como nuevos nuevos autorizados de ese quejoso desistido oye ¿cuándo desististe? no pues hace dos años ah bueno tenemos seis déjame ver el acta recuperamos del archivo ese expediente y verificamos que el actuario haya hecho las las menciones suficientes que garantizaran que garantizaran al al tribunal la no existencia de duda y ante la duda pues recurrirla interponerla advertirla señalarle decirle a ver a mí no me dijeron esto no me dieron las consecuencias se está infringiendo esta jurisprudencia vuelvo a promover el amparo y pues ahí y pelear el autoadmisorio a través de los recursos ordinarios porque va a volver a caer al mismo tribunal colegial el tribunal colegiado va a tener que verificar que efectivamente decidió sobre el sobreseguimiento basado en un desistimiento donde efectivamente hubo duda hubo duda sobre la expresión unilateral felicidad de Luis muchas gracias igualmente Luis pues de antemano igualmente felicitarte nos llevas de la mano de forma sencilla como siempre lo haces y de verdad pues ya se extrañaba estos estas conversaciones de aportaciones estas conversaciones que tenemos entre litigantes que muchas veces pues lo único que les transmitimos es esa esa realidad ¿no? está está aconteciendo mucho esta situación y de verdad creo que pasa algo muy cierto que tú señalas ¿no? vemos cada día más algunas cuestiones que se van presentando en en virtud de los amparos porque a mí me ha tocado en la experiencia particular ver un poquito más o tenerme que desistir porque pues repusieron por el número de cédula ¿no? pero bueno pues es que también estás hablando de hace nueve meses casi un año que interpusiste un amparo y se va a reponer nada más porque el número de cédula es decir por forma pues no no se expuso en la audiencia ¿no? tú ya lo verificaste y sabes que pues nada más se va a dar cumplimiento a esa formalidad y seguramente vendrá la misma sentencia vendrá la la misma este en este caso se ve un poquito más en auto de vinculación a proceso pero no es fondo ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué entren a fondo ¿no? entonces yo he tomado decisiones esas naturales pues mejor me voy a desistir porque va a ser lo mismo ¿no? entonces no le veo yo sentido seguir un amparo en ese aspecto cuando ya casi estás en intermedia estás parado para pasar a juicio porque no se ha dictado la apertura a juicio porque ya pues vas más de seis meses casi el año y todavía sigues ahí ¿no? ahora ya están reponiendo los tribunales de amparo los juzgados de distrito por el registro aquí en la Ciudad de México ¿no? que si no tienes el registro del Tribunal Superior de Justicia que nos dio la primera Secretaría de Acuerdos pues también te reponen el procedimiento entonces cosas así que son forma y no fondo ¿no? cuando ya tenemos algunos criterios que señalan que se debe de privilegiar pero ahí tenemos todavía esa piedrita en los zapatos en alguna ocasión también me tocó a nivel federal a nivel local tramite un amparo porque me tocaron los clientes indígenas yo llevo la duplicidad de ese asunto un homicidio que decían que era doloso pero eran indígenas dos personas había cuatro detenidos y desde que tomé la defensa pues alegué eso ¿no? que se les nombró un intérprete y un traductor para poder llevar a cabo una defensa técnica y después dijo que no que por el simple hecho ya de estar en la ciudad este y estar trabajando y viviendo acá pues ya eran este indígenas y taninos ¿no? entonces no les dio ese derecho los vinculó fuimos a a amparo fuimos a apelación en la apelación confirma la sala es decir tres magistrados dicen no estuvo bien me voy al amparo indirecto y en el amparo directo en el indirecto les jalan las orejas pero estamos hablando que casi un año después nos dicen se repone el procedimiento para que efectivamente se cumpla con la formalidad de ponerle su trono pero ordenan que lleve la audiencia el mismo juez que los vinculó pues ¿cuál va a ser el resultado? seguramente el mismo ajá la misma vinculación es decir entraste ayer después de un año me dices eso tomé la decisión de de este de que nos desistiéramos por los efectos que iba a tener y pues para mí era tiempo perdido mejor ya me lo necesitaba en un juicio ¿no? entonces de repente tenemos que tomar estas decisiones y también nosotros creo que la obligación es de nosotros como defensores en este caso inclusive como asesores políticos explicar a nuestros clientes esta situación ¿no? efectivamente ya Rodolfo me ganó la palabra yo lo asemejaba con concedimiento informado efectivamente ¿no? porque pues no nomás puedo decir llegar y firmarle no tienes tienes que realizar precisamente ese conocimiento yo hasta me pondría a dudar si tendría que estar ahí un defensor a su lado porque me ha tocado también muchas veces y más ahora con la tecnología y con el uso de plataformas que bueno pues el que está notificándose al amparo ¿no? al perdón al abogado vía electrónica incluso ya ahí tienen para verificar que eres tú y si se presentara un escrito te lo notifican a ti y si no se a ti como abogado y si no se realiza este acto no formal sino más de fondo ¿hasta dónde realmente se afectarían los intereses de este justiciable? ¿no? porque repito me ha tocado ver que hay juzgados tanto colegiados como de distinto que del amparo nada más no le notifican nada al que vos y es cuando tú dices bueno y bueno no se diga este tipo de resoluciones incluso yo iría más allá de señalar y proponer que hubiera una audiencia como especial y ahorita con todos los medios tecnológicos que tenemos el Poder de la Producción Federal sobre todo a través de videoconferencias un enlace donde esté el defensor donde esté el quejoso y de pie a este desistimiento si no estuvo amenazado si se le explicó como decías tú Freud el alcance el significado el contenido la naturaleza de este acto ¿no? para entender que no hay duda de lo que está aconteciendo pero si nada más precisamente llega o ni siquiera va el actuario y firme aquí pues creo que sí hay una violación súper grande por las consecuencias jurídicas que ya tú nos comentaste a este respecto ¿no? creo que es muy importante que esto sea previo no posterior porque efectivamente el notificarlo conlleva no nada más la palabra notificarse sino explicar estos alcances para tener lo que tú comentabas bien esa certeza es la decisión ese acto que va a llevar una consecuencia jurídica enorme y que de verdad bueno pues lógicamente ya será una decisión informada si dice sí aún así me desisto adelante ¿no? pero si lo agarramos como de carga de trabajo o de pretexto pues ya se desistió ¿no? pues qué bueno ¿no? pues me quitó un expediente más como funcionario creo que no sería lo correcto por eso esta revisión que hace este nuestro tribunal acerca de este tema y creo que de forma acertada en esta ocasión lo lleva ¿no? porque también hemos oído en particular hemos oído muchas veces no pues me voy a esperar no voy a meter sale la resolución de segunda instancia confirma dice no me voy a esperar porque acá adentro se dice mucho que si metes el amparo luego lo vas a perder entonces me dicen que me espere uno o dos años adelante ¿no? ¿por qué? porque muchas de las veces como bien lo comentaba Rodolfo salen criterios innovadores que le dan otro contexto y que pueden pegarle no nada más a fondo a forma sino a fondo ¿no? y es ahí donde lógicamente esas reglas se traen a la resolución de amparo en esta nueva época no puedes decir ah bueno pues la resolución es de aquella época y se te va a aplicar la ley de amparo de aquella época ¿no? tiene que avanzar para mayor protección y debido a proceso pues tiene que avanzar de la mano estas actualizaciones que se van teniendo durante el sistema ahorita pues lógicamente llevamos nosotros seis años que se han venido creando algunos criterios ya desde el 2016 algunos otros dos mil quince que empezó aquí en la Ciudad de México algunos otros estados son un poquito más atrasados pero sin embargo ya con Código Nacional creo que faltan muchos temas faltan muchos temas por seguir avanzando pero ya se le ha avanzado y este creo que es alguno de ellos aunque no es cien por ciento de naturaleza acusatorio puede pasar en el tradicional puede acontecer en este pero también por ejemplo recordemos esa regla que teníamos ¿no? que todavía apenas me llegó un asunto del dos mil del dos mil creo y este y estamos checando la situación de esos ocho años ¿no? porque ahora ya tiene ocho años la ley de amparo pero antes no tenía la ley penal no había un término para meter entonces hasta donde realmente esa gente que se esperó para esos ocho para no meter amparo directo hasta donde ya le corrieron esos ocho años ¿no? porque también pues ahí se quedó su sentencia y nadie dijo nada hay por ahí algunos criterios que buscamos que dicen no pues ya esos ocho años se empezaron a encontrar a partir de la entrada en vigor ¿no? de la ley de amparo habría que reflexionar hasta donde también le hicieron del conocimiento de esa persona esa situación ¿no? pero bueno es otro tema nada más otra de colación por el término que antes no teníamos ahora efectivamente como lo comentas tenemos ocho años y que bueno pues dentro de este término podemos regresar no tenemos así bien la ciencia cierta la cuestión de me desisto de la acción me desisto de la instancia sin embargo como lo decía Revolvo pues bueno el código penal de procedimientos civiles de aplicación supletoria que creo hay un poquito la ley de amparo no lo maneja como tal habla así total del desistimiento pero pues creo que lo pudiéramos ir analizando poco a poco ¿no? de verdad un tema muy interesante este muy buen Froilán y creo que pudiéramos añadir añadir que fuera más 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 formal este acto ¿no? y no tanto formal por darle forma sino más de fondo respecto a que este consentimiento informado realmente se tenga esa seguridad de que él pues era su deseo no tener este no continuar con este procedimiento o dejar la puerta abierta para el futuro que y son palabras mágicas ¿no? de nada más porque voy a promover uno nuevo con eso dices te abres la puerta ¿no? porque porque ahí estás expresando que no que en lo futuro vas a a presentar algo ¿no? pero traer como consecuencia el no poner esto que y que se revise y que no haya una situación así donde se le haya dado esta cuestión de fondo este consentimiento informado creo que sí habría que revisar lo que me hizo Rodolfo recarga el archivo y revisar muy bien esta diligencia de efecto pues de poder hacerlo propio jurídicamente ¿no? creo que es importante pues no sé Freud si tengas algún otro comentario eh sí fíjate que nos están pidiendo si nuevamente podemos proporcionar el número de de la jurisprudencia inicial estamos hablando del número de registro 20 24 789 20 24 789 y una vez quisiera yo aprovechar para compartirles otro criterio también jurisprudencial que va en el mismo sentido y que se vuelve complementario de lo de lo previsto en la otra y este es el el otro criterio es el 20 23 670 también se trata de una jurisprudencia de la primera sala repito 20 23 670 y si me permiten doy un una leída rapidísimo un pequeño texto aquí nos dice que para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento aquí viene la parte que a mí me parece interesante lo anterior significa y dicho por los ministros de la corte que la autoridad encargada del asunto tribunal colegiado debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública o sea el actuario el quejoso o recurrente expresamente manifiesta que confirme su decisión pero no basta con esto sino que deberá aquí más adelante dice siendo el antecedente que presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa por lo que se ordenó su ratificación y aquí viene haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido de recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado es decir no basta con que digan le explique ratificó sino que le expliqué le hice del conocimiento los alcances y las consecuencias de su decisión y poniéndonos un poquito más exigentes yo diría que tendría que explicar que tendría que explicar qué fue lo que le explicó tendría que decirle cuáles son no solamente que le expliqué cuáles son los alcances sino que le dije los alcances son este este y este tal vez ahí se nos abre otra ventana más no solamente de que cuando se hace o no se hace la reserva de que voy a me desisto pero presentaré otro otro amparo sino que aunque no haya hecho esa reserva si es que el actuario judicial no cumplió con este con estas previsiones de explicarle detalladamente yo considero que también esta otra jurisprudencia nos está abriendo esa puerta y ya finalmente el artículo sexto de la ley de amparo nos habla de quienes pueden promover la demanda de amparo y desde luego la primera opción es el quejoso en lo personal pero nos da otras opciones y esas son las que yo quiero que que se reflexionen una es por sí otra por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos por la ley y más adelante nos dice y en materia penal por conducto de su defensor entonces ¿qué sucede? yo defensor vengo promuevo amparo y si tengo el derecho a promoverlo pues voy a tener la facultad para desistirme pues aún cuando yo me desista según lo entiendo pues deberán de llevar a cabo esta notificación directamente con el quejoso al abogado hacerle un lado y finalmente ya la reflexión que hiciste David desde luego caramba si hemos tenido todo un proceso en donde se ha cuidado la presencia del defensor en los momentos importantes de la vida de todas las etapas del proceso de los recursos ¿por qué en el amparo no al momento del desistimiento? siendo que ese puede ser el momento que defina el futuro de la persona pues hasta aquí me quedo me gustaría mucho escuchar sus opiniones y agradezco anticipadamente no al contrario alante Rodolfo ¿tienes algún comentario más? no la verdad la verdad es que ya creo que hemos cerrado el círculo me parece que ha quedado muy claro para para todos los que estamos en esta sala virtual la la oportunidad y la necesidad la oportunidad y la necesidad de que este consentimiento de desistimiento sea informado que sea con las formalidades del debido proceso y que quede constancia específica sí como no Norberto ahora David le va a dar la palabra ya estamos por terminar y yo nada más haría una provocación ¿no? una pregunta una pregunta y será necesario y sería necesario que el el quejoso cuando se desiste diga la frase que tú decías David esta de me desisto pero voy a volver a solicitarlo me pregunto sería necesario si aún tiene ocho días perdón ocho años o o un término menor para interponerlo ¿por qué se le por qué se le por qué se le obliga o por qué se le coarta la posibilidad de tenerlo por desistido de manera tajante cuando todavía le sobran seis o siete años o cinco horas o tres días para interponer establecer ese tema me parece a mí que la oportunidad de interponer un nuevo amparo directo dentro del término de los ocho años con motivo de la reforma y de la ley de amparo no requeriría esta cláusula que está exigiendo la interpretación sobre todo porque lo que está haciendo es obligando a tener una estrategia procesal anunciarla al tribunal colegiado me parece que el si el quejoso desiste ratifica y se extingue en los ocho años pues será claro que no interpuso y que su decisión era no interponerlo pero me parece que como esta obligación de anunciar la interposición de un nuevo amparo no tiene una porción normativa en la cual descanse es decir no hay ninguna ley en la cual te obliguen a decirlo me parece que es una es una condicionante o un requisito que se aparte de la norma correcto Rodolfo efectivamente pues es condicionarlo no que tengas que decir eso estoy dentro del término y creo que no necesariamente tenía que ser así adelante compañero Norberto escuchamos por favor concreto buenas tardes buenas tardes permítame primeramente external es un reconocimiento no al maestro Luis el maestro Rodolfo y a usted también doctor David por propiciar este tipo de eventos ya lo explicó de manera muy clara muy sucinta el doctor Luis Valderas acerca del desistimiento de esa figura que efectivamente está en el artículo 63 de la ley de amparo yo quisiera hacer una pregunta si me permite la reforma la reforma fue por ahí en el 21 en junio no creo así verdad con la anterior con la anterior este antes de la modificación no prescribía el momento el término para formular el amparo directo después de la sentencia firme no es así verdad ahí yo quiero hacer una pregunta que va a pasar para esas personas si que están efectivamente en esa tesitura donde no se había reformado la ley de amparo sobre todo ese numeral el 63 y bueno pues en aquellos tiempos no prescribía esta esta acción esa es una pregunta la otra ahorita habló el maestro de manera muy clara las causales para efectivamente decretar el sobrecimiento que lo hace de manera de manera oficiosa no el tribunal colegiado una de las causales pudiera ser esa que no se ratificó si la demanda de amparo y bueno pues este en su en su término la la el colegiado lo apercibió al quejoso y no acudió a ratificarlo entonces en consecuencia se se sobrecede también y ahí yo quiero hacer una pregunta ya no tendrá oportunidad ese quejoso para reiniciar con otro amparo si la tercera pregunta así muy concreta muy rápida cuando se da el sobrecimiento después de la sentencia si qué recurso hay ahí para para combatir esos agravios después de que salió la sentencia ya terminó toda la secuela procedimental del amparo directo y bueno pues finalmente se ratificó esa sentencia que qué tipo de recurso le asiste al quejoso para combatir efectivamente esa sentencia es todo cuanto les vuelvo a agradecer está muy interesante esta charla muchas gracias buenas tardes les saludo de Sinaloa adelante Freud si gustas compañero Norberto a nivel jurisprudencial hay un principio que es el de la ley del acto ahí habría que ver de qué fecha es la resolución que queremos impugnar si se trata de una sentencia condenatoria por ejemplo del año 2002 y la ley de amparo que estaba vigente a ese entonces es la anterior y la anterior no establecía el plazo de los ocho años es cuestión de que de que busques ahí esta esta jurisprudencia la ley del acto entonces no te pueden aplicar una legislación sería una aplicación regresiva de la ley acuérdate que tiene que ser progresiva porque es derecho humano y que además tiene que ser la que mayor beneficio le pare a tu cliente así es que en primer lugar la ley del acto y la segunda la de mayor beneficio para tu cliente esa fue la primera pregunta y ahí me quedé no sé si puedes repetir las demás a ver quien me ayuda a contestar yo me hago cargo de la tercera si no tienes inconveniente la pregunta la pregunta de Norberto era en relación a qué qué medio de impugnación procede en contra de una decisión de sobreseguimiento el artículo ochenta y uno número uno inciso de de delta dice que procede el recurso de revisión las que declaren el sobreseguimiento fuera de la audiencia constitucional y desde luego los que lo declaren en la audiencia constitucional ahora para el caso de amparo directo si en el amparo directo ya lo decía Freud es un instancial pero la regla aquí la regla aquí es que para buscar esta excepcionalidad del recurso de revisión como excepción ya sea interpretación de derechos humanos interpretación de la constitución o inconstitucionalidad de una norma siempre habrá que en nuestros conceptos de violación incluir uno que se dirija a eso alguno de estos tres tópicos para poder garantizar por lo menos que el tribunal colegiado se haga cargo de decir es o no constitucional es o no interpretación constitucional es o no validez de tratado internacional y como consecuencia de ello tratar de buscar un ejercicio de revisión como excepción para que pueda acudir a la primera sala de la corte entonces esas son las dos vías claro cuando uno interpone el amparo directo y no se hace cargo de conceptos de violación de esta naturaleza el sobreseguimiento del amparo directo por cualquiera de las razones que sean pues evidentemente va a quedar firme porque cuando se interponga la revisión excepcional y llegue a la sala no lo van a aceptar por virtud lo van a tramitar el colegiado lo va a tramitar y lo va a enviar pero la sala va a decir que no hay o no se no se vislumbra de la resolución del acto reclamado el acto reclamado no se vislumbra una una razón de excepcionalidad perfecto nos repites la segunda por favor es que se te bajó la señal en ese momento Norberto si con mucho gusto la segunda pregunta era en ese sentido no habló el doctor Valderas ahorita el sobreseguimiento cuando cuando lo hace por por iniciativa propia de mutuo propio el quejoso pero cuando se da algún incidente por ejemplo el quejoso este interpuso la demanda de amparo en su tiempo pero no la ratifica y en consecuencia este si no la ratifica creo que le dan cinco días me parece si no se ratifica obviamente se va el sobreseguimiento ahí yo hice esa pregunta podrá volver podrá volver activar otro nuevo amparo el quejoso yo creo que las dos figuras cumplen lo que estamos comentando aquí el tema fue el desistimiento pero yo creo que también si hubiera no ratificación de igual forma tendría que ser que se le dé ese término el hecho en un momento dado de no presentar para ratificar pues no sabes las causas por las cuales ocurrieron no tienes la certeza de que digas ah pues porque ya no lo quiere tramitar simplemente no se presentó fijé como juzgado día y hora o le di un término para que viniera y desconozco cuáles fueron las causas por las cuales no vinieron porque incluso ni siquiera dijeras ah pues le di cinco días ay bueno y le di término para que me justificara posterior levanto yo mi comparecencia como juzgada no compareció y pues este no no se le da trámite no a ratificar yo creo que ni siquiera la propia ley señala ah se le dará un término de tal tiempo para que justifique no simple y sencillamente tampoco se debe de entender en perjuicio de que ah bueno pues ya como no ratificó pues ya no le interesa no creo que también tendríamos que tener que entender mientras esté dentro de los términos tendríamos que entender que es cualquiera de las dos la hipótesis gracias doctor gracias muy amable pues mis hermanos amigos muchísimas gracias que pasen buena tarde esta es la misa cincuenta y nueve nos estamos viendo en la próxima mesa ojalá y podamos programarla a la brevedad para que podamos cerrar el año con el número sesenta muchísimas gracias gracias buena tarde muchísimas gracias por hoy estamos en contacto si igualmente saludos gracias Gracias. 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 Gracias.